Buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo hemos pasado el verano? Mucha calor, seguro. Bueno, ¿de qué os quería hablar hoy? ¿De qué os quería hablar? Pues, hablando del verano, esta alta temperatura de este verano que hemos pasado, los destrozos que nos han hecho en las colas. Pájaros muy buenos. Esperad un momento que voy a parar esto. Pájaros que son muy buenos, lipocromo, talla, forma. Pero estos pájaros lo que tienen, que te viene, no una ola de calor, esto es una ola tras ola de calor. Y que, claro, hoy te pierden una plumita, mañana te pierden otra. Aunque tengo todavía, a ver, la verdad que como he sacado tanto, hay pájaros buenos. Pájaros buenos quiero decir, pájaros que hay. Siempre alguno, que todavía está entero. Pero que, lo global, es que se han fastidiado bastantes pájaros este año. Aquí tenemos, a ver, aquí tenemos más. Los pájaros este año se han sacado mucho, mucho. Y aquí hay los de la última puesta. Que, por cierto, mirad este. Este pájaro. La forma que se le ha llegado la ala para abajo. Estaba cansado, ha nacido cansado. Bueno, pues lo que os decía, pájaros que, mirad este pájaro que, mirad este pájaro, por ejemplo, qué talla tiene. Son pájaros buenos, pero que, con estos calores, la verdad es que se fastidian estos pájaros mucho, ya que, con que pierdan unas plumitas, como este para aquí, las terciarias, por ejemplo, pues ya pájaros que no valdrían para el concurso. Es lo malo de esta gama. Por aquí también tenemos un montón. Todavía veis aquí algunos de última puesta. Aquí todos. Aquí los que veo ya más buenecillos les iba metiendo aquí. Y también algunos que se han fastidiado, pero bueno, hay bastantes que están bastante enteros. Ya veremos a ver cuándo acabe la muda los que quedan sanos y salvos. Y luego los que llegan a concursos. Es lo difícil de esta gama, ¿vale? Pero era para comentaros esto, que este año, con este calor que ha habido, que puede haber momentos puntuales, que hay un calor que te llegue una temperatura elevada, pero este año, como ha sido tan continuo, tan continuo, pues se han estropeado muchos pájaros, en el sentido de la pluma. En el caso de este que hablamos, de los alas blancas. Bueno, alas blancas, también podríamos hablar de los josos, por ejemplo, ¿eh? También josos, hay muchos también que han perdido cola. No cola entera, pero media cola, o plumas de dala, en fin. Es para algunos que ya se ven las colas. Estos me gustan bastante, ¿eh? Estos de aquí, los de fondo blanco. Ya veremos a ver si hacemos con ellos los concursos. Y nada, lo dicho, esto que os quería comentar hoy en el vídeo, de si a vosotros os ha pasado este año, ¿eh? Que con esta temperatura habéis perdido... Los pájaros han perdido bastantes plumas, quiero decir, plumas para llegar a concursos, ¿eh? Sí que estoy viendo cosas que me están gustando este año con el pienso. No sé si es que el año pasado, no recuerdo bien, lo tengo que mirar. Si lo empecé a usar desde un principio de muda, o fue a media muda, no me acuerdo cuando empecé con el pienso. Sí que estoy viendo este año lipocromos que no se aprecian muy bien. Lipocromos muy buenos, ¿eh? A ver, cada vez los pájaros están muy feos, los pájaros luego tienen que... Hay que cerrar plumas, etcétera, etcétera, ¿eh? Que venga el frío, bueno, sí. Pero bueno, hay pájaros para el concurso, pero bueno, hay bastante fastidiado. Aquí como veis, ahora están los días fuera y les puse a todos... Les puse su tulva, les puse sus bebederos. ¿Eh? Ahora lo veis, todos están con sus bebederos. Estos bebederos van muy bien, ¿eh? Ves como ellos van bebiendo ahí, van apurándola, ¿eh? Los tengo que rellenar ahora. Son muy cómodos. Aquí les añado el antihongos. Y la verdad es que van muy bien también. Pues nada, eso. Un vídeo así rapidito para explicar un poquito el problema que estoy teniendo este año. Que he tenido este año porque, bueno... Aquí la verdad es que hace mucha calor, aparte hace mucha humedad. Mucha humedad. Y son problemas que... Que les puede pasar, ya os digo, de cara a concursos. No, de cara a... A ver, el que tiene pájaros para él, así, pues no, no pasaría nada. Ya es que los machotes ya están cantando. Mira como le dais. La mujer tiene beber, pero no tiene agua. Tengo que llenar ahora. Pues nada, lo dicho. Me gustaría que comentaréis vosotros también si os ha pasado. Estos son de primera puesta. Y, gracias. Este es mucho ahí que están... Me gustaría si vosotros os ha pasado. Me lo dejarais por los comentarios. A ver qué os parece esto de estas calores que estamos pasando últimamente. Sobre todo este verano. Esperemos que no vuelvan tan, tan fuertes. Sin pecado la hay. Sin pecado la hay. Mira que aquí tenemos de todo, de... El sumificador. Al final les voy a tener que poner un aire acondicionado. Pues bueno, nada. Espero que os guste el vídeo. Y ya mismo empezaremos a subir pajaritos metidos en la hoja de concursos. Pues nada, lo dicho. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Adiós.